Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie en el mapa, es que los acontecimientos los tenemos aquí y, sin duda, es una muy importante entrevista. Por lo tanto, quiero darle la bienvenida, una vez más, a nuestro espacio, señor director, al muy conocido Gerardo Fernández Noroña, sociólogo, político y activista social mexicano, independiente de izquierda, como candidato también a la presidencia de México. Es decir, estamos, en términos bisbolísticos, un verdadero cuarto bate del ámbito intelectual y político. Compañero, bienvenido una vez más. Muchas gracias, como siempre, Walter. Muchas gracias por abrir este espacio tan importante y permitirme compartir puntos de vista. Hago un matiz. Todavía no se abre el proceso electoral en México. En septiembre se espera la emisión de la convocatoria y, en ese momento, tendría la condición de precandidato. Y seguimos ahí haciendo ese esfuerzo. Y la paradoja, acaba de haber un evento hace unos meses en la Ciudad de México, de izquierda, de todo el mundo, y un compañero de Venezuela decía, oye, estás haciendo campaña en Venezuela. Decía, bueno, es que la paradoja es que en México no se abren los medios a lo que yo planteo y cuando voy a Venezuela están abiertos los medios y yo soy muy agradecido de esa posibilidad. Bueno, pero avalando lo que tú decías, que todavía no se abre la campaña, es que cada vez que hacemos un programa contigo es perfectamente repetible porque tiene valor permanente y yo pretendo que en algún momento pueda rimar la brasa a tu sardina. Muchas gracias, pues sí, esperemos que sí. Muy difícil las condiciones en México, fíjate. Bueno, acaba de haber una elección muy, muy importante del Estado de México. Es un Estado con el mayor padrón electoral del país, cuatro millones de electores. Entonces, ganó la izquierda, yo apoyé a la candidata de izquierda, Delfina Gómez, y están haciendo todo para imponer a quien no ganó, del partido del gobierno de Peña Nietzsche. Es cierto, entonces lo están haciendo de verdad con todo. Lo están haciendo, se ganó, no se está respetando el voto, la calificación es hasta el 16 de agosto, pero están dando todos los pasos para violentar la voluntad popular. Y el tema es tema porque el, yo le digo, desgobierno criminal de Enrique Peña Nieto es punta de lanza contra la República Bolivariana de Venezuela. Ahora sí que, como decimos en México, candil de la calle y oscuridad de la casa, porque habla de la democracia en un hermano país, cuando ellos no son capaces de respetar el voto en pleno siglo XXI, porque además el fraude electoral que está consumándose en el Estado de México mandaría el mensaje de que no van a respetar el voto en el año entrante en la elección presidencial. Entonces, es una cosa muy delicada, es una situación que yo creo que inclusive la izquierda y las fuerzas progresistas en México deberíamos discutir, porque debemos derrotar lo que yo defino como el fraude electoral, no como la burla de la voluntad popular, como las maniobras que se hacen para darle mayoría a quien no la tiene, sino como la decisión política de no respetarle a la izquierda el triunfo a la presidencia de la República, porque ya han hecho fraude en 1988, lo hicieron en 2006, lo hicieron en 2012, lo perfilan para 2018 y entonces yo sostengo que para la izquierda mexicana, las elecciones presidenciales, la regla es si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. Y eso no puede seguir. Se debe respetar el voto, tenemos que hacer una acumulación de fuerza y de presión popular para que eso suceda, pero por lo pronto es de una desvergüenza inaudita que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté exigiendo en otro lugar lo que no cumple en su territorio. Tú lo dices con la precisión del historiador, hicieron fraude en este, en este, en este, ¿podrías repetirlo? En 1988 ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del gran revolucionario mexicano Lázaro Cárdenas del Río, que cimbró al sistema, se cayó el sistema, los cómputos dejaron de funcionar y luego salieron con que había ganado Carlos Salinas, que no ganó. En 2006 volvimos a ganar la presidencia, con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza lo impusieron, ganamos con López Obrador, y con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza, que ha venido también a intervenir a Venezuela a favor de la derecha fascista, la verdad, sea dicho, que se está desarrollando aquí en este hermano país. Además, formalmente fueron casi 15 millones de votos para Andrés Manuel, casi 15 millones para Calderón, de la derecha, se exigía el recuento voto por voto, casilla por casilla, nunca lo respetaron, y quien fue el presidente del órgano electoral en ese momento, Luis Carlos Ugalde, tiene un libro que se llama Así lo viví, donde reconoce que López Obrador ganó la presidencia, y donde reconoce todo lo que sucedió a raíz de los intentos que finalmente fructificaron para imponer a Calderón. Y en 2002, Enrique Peña Nieto fue también producto de otro fraude electoral. Entonces, a la izquierda nos han hecho por lo menos estos tres procesos fraudulentos en México, y en este momento están perpetrando, están materializando un nuevo fraude electoral en este Estado tan importante como es el Estado de México, donde una profesora de origen muy humilde, Delfina Gómez Álvarez, gana la elección, apoyado por fuerzas progresistas y democráticas y por su partido Morena, y ellos se niegan a reconocerlo. Porque, reitero, reconocer esa derrota electoral para el pueblo de México era el mensaje de que estaba abierta la vía, de que íbamos a ganar desde la izquierda, y de que se estaba abriendo el camino por fin para un cambio de fondo a nuestro país. Esto es realmente abrumador, porque además, aparte de tu indudable credibilidad, las cifras que estás dando y la continuidad del intento de no hacer válida la voluntad popular cuando se trata de la izquierda, es de una reiteración patética. Y una reiteración que además mira qué componente adicional tiene. El PRI nunca ha sido democrático. Las bases hoy, las bases del Partido Revolucionario Institucional del que Peña es miembro, están exigiendo elegir por voto a su candidato a la presidencia para el año entrante. Y se las niegan, dicen que no. Porque nunca ha sido democrático el PRI. Y tiene desde su nacimiento una cultura autoritaria y de imposición. Pero en 2000 ganó la derecha, ganó Vicente Fox, la presidencia de la República. Y cuando él llega, se genera un aliento en un sector de la población, la expectativa de que iba a haber cambios y de que iba a respetar el voto. Y es justo Vicente Fox, que también vino a exigir democracia en Venezuela, quien hace el fraude en contra de López Obrador en 2006, para imponer a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón enojosa. Andrés Manuel López Obrador le llama a Vicente Fox un traidor a la democracia. Porque él no venía de la cultura del PRI autoritaria de hacer fraudes electorales y venía de un partido de derecha, Partido Acción Nacional, que se había caracterizado por luchar durante décadas por el respeto al voto y que hizo gestas muy importantes en ese sentido. Y sin embargo, igualito que el PRI, hicieron un fraude. Y esas voces hoy están sumadas, junto con la esposa de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón enojosa, que quiere ser candidata del PAN a la presidencia, Margarita Zavala, son voces que están sumadas a Peña y a Videgaray, el canciller mexicano, exigiendo, legitimando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y legitimando este literal linchamiento. Hay que recordar que el linchamiento es que mataban vivo a esa gente sin hacerle ningún juicio, sin escucharlo, sino unas turbas hacían este tipo de cosas. En Estados Unidos, de ahí viene, de linch. Bueno, están haciendo un linchamiento con Venezuela. En la época del racismo más obtuso e inhumano de Estados Unidos, el linch, ahí viene el linchamiento. Claro, de ahí viene. A los negros los colgaban, además. A los negros los colgaban o los quemaban vivos en una cosa verdaderamente bárbara, salvaje, incalificable y que está sucediendo no sólo metafóricamente con el país Venezuela acosado, con mentiras permanentes de lo que sucede aquí, sino además literalmente. La jornada, un diario mexicano publicó 19 personas que más vivas en Venezuela. Luego leí en las redes 23 y ayer veía una información, que no sé si es así, ya de 29 personas que más vivas aquí en Venezuela por ser chavistas o supuestamente chavistas. En pleno siglo XXI que eso pase, es incalificable, es monstruoso. ¿Cómo puedes quemar vivo a alguien que piensa diferente? ¿Cómo puedes quemar vivo a alguien que tiene una posición política diferente? ¿Cómo puedes llegar a ese nivel? Son crímenes de odio, así los califica la ONU. ¿Cómo puede nadie justificar esa barbaridad? ¿Cómo puede alguien hablar de una oposición pacífica? Ya no hablo de las demás cosas, de las dificultades para llegar hoy a la grabación, no hablo de nada de eso. Hablo solamente de 29 personas que fueron quemadas vivas, que es la manera más terrible de morir, que implica un nivel de sufrimiento bárbaro para quien termina así sus días. Y que hay gente que haga eso aquí en Venezuela, en pleno siglo XXI, lo que hacían en Estados Unidos a mediados del siglo XX, cuando luchaban por la igualdad de sus derechos civiles, y que haya gente en el mundo que esté apoyando eso al estar diciendo que aquí hay una dictadura, bonita dictadura que le matan a 29 personas quemadas vivas y siguen impunes esas personas, bonita dictadura que reconoce sus derrotas electorales, como lo reconoció en la elección del Congreso Venezolano de la Asamblea Nacional, donde casi alcanzó dos tercios la oposición y fueron tan incompetentes que tiraron por la basura esa fuerza que obtuvieron, y que hoy convocan a una asamblea constituyente, que es poner en manos del pueblo la decisión política de profundizar o cambiar el camino, y que es una apuesta de una vocación democrática y de un riesgo político, porque se puede perder esa elección, y la derecha no sólo no la apoya, sino ahora busca descalificar que porque no es democrático, pero si no puede haber algo más democrático que eso, poner en manos del pueblo la decisión del camino a seguir. Y ellos acreditan su vocación golpista, su vocación fascista, su racismo, su clasismo feroz, de manera verdaderamente monstruosa. Pero que haya gente así, yo no lo entiendo, ni lo justifico, y me parece monstruoso. Pero que haya gobiernos que estén convalidando eso, y que el gobierno de mi país convalide ese tipo de cosas. Hoy me sentí muy mal en la reunión con el Casiller Moncada, porque dice, un gigante como es México, que sí lo es, es la décimo tercera economía del mundo, está de punta de lanza traicionando la tradicional política exterior mexicana, que fue prestigiosa y reconocida en todo el mundo, de la doctrina estrada, de el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y a la soberanía nacional. Y ellos, junto con Colombia, desnudados por el propio director de la CIA, están en un complot, están complotando, así es el verbo, suena horrible, pero es así, están en un complot contra Venezuela. ¿Por qué esa rabia contra Venezuela? Estoy leyendo un libro de Juárez. Juárez es el político mexicano, gran político mexicano estadista, más escrito sobre él. Y quiero parafrasear Juárez con Venezuela, y van a decir qué tiene que ver. Dice el libro, Ningún político mexicano ha tenido tantas biografías, porque nadie se ocupa de lo intrascendente. Bueno, si toda la jauría está sobre Venezuela, nadie se ocupa de lo intrascendente. Es muy importante lo que se está haciendo aquí, es muy valioso lo que está en juego, porque Venezuela y su pueblo han decidido dos cosas básicas. Su petróleo, ponerlo al servicio de su pueblo, y eso les parece imperdonable, y su riqueza natural. Y segundo, construir un camino propio, fuera del neoliberalismo, en favor del pueblo. Y es derecho de cada pueblo tomar esa decisión. Y Estados Unidos se cree, el gendarme del mundo, que ellos pueden decidir por encima de los pueblos qué camino debe uno seguir, y eso no es así. Y Venezuela refrenda cada vez, y estoy seguro que lo hará el domingo, su camino, su vocación democrática, y su determinación del rumbo que quiere seguir. Y es su derecho, y inclusive tiene derecho a equivocarse. ¿Por qué? Pues porque es nuestro derecho de decidir el camino. Ha ocurrido. Bueno, pasa, claro que pasa. Pero es nuestro derecho a equivocarnos. Es nuestro derecho a buscar, ahora sí que, como decía un gran revolucionario mexicano, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y en la búsqueda de la felicidad, pues uno se puede equivocar. Pero lo que no puede ser es que me impongan un camino que me dicen que me va a dar la felicidad, y el mundo acredita que ese camino nos lleva al sufrimiento mayor del pueblo, con pobreza, México con 50 millones de mexicanos ganando un dólar al día. Un dólar al día. 50 millones. 50 millones de mexicanos. Muriéndose de hambre, literal. Yo traigo una campaña en las redes que es pobre Venezuela. Veo a gente viviendo en la calle de mi país, le tomo una foto, la subo, pobre Venezuela. Hay una matanza de 10, 12, 15, 20, 30 personas en cualquier estado de la República, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Morelos, no acabaría. Y le pongo pobre Venezuela, porque están diciendo, vean qué cosas terribles están pasando en Venezuela que mienten, o por lo menos dicen verdades a medias. Y en nuestro país el baño de sangre es bárbaro, 260 mil personas asesinadas. Segundo país... 260 mil personas asesinadas. En el gobierno de Peña. Gobierno de Peña. Segundo país más letal del mundo. Segundo país con más periodistas asesinados. Hace tres meses, Javier Valdés, un hombre muy valiente que ha escrito cosas sobre el narco, lo matan en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, saliendo de su oficina a las 3 de la tarde, en una avenida principal, ahí lo matan a tiros. Y el fiscal del gobierno de Sinaloa dice que le querían robar la camioneta. La camioneta aparece a dos calles de ahí. No le metes 10 tiros a una persona a media calle por robar la camioneta, cuando el tipo ha documentado cosas del narco y de la complicidad del gobierno con el narco. Bueno, es el segundo país con más periodistas asesinados del mundo y todo eso sigue impune. Acaba de pasar apenas unos días en la capital del país, en un lugar que se llama Tláhuac. Dicen ellos un enfrentamiento de la marina con el narco. Tláhuac es la parte rural de la Ciudad de México. ¿Cómo va a ir el narco ahí si el narco busca no ser visto? No se va a ir a un lugar donde todo el mundo se conoce. Y salen aquí a un cártel y matan como a 10 personas, diciendo que fue un enfrentamiento. Y yo digo que fueron ejecuciones. Ahí están las fotografías, ahí están los testimonios. Yo cuando me manifiesto y nos reprimen, dicen que fue enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden. Ahora, cuando matan, y está lleno de casos así en México, hay videos de gente ejecutada en el piso por miembros del ejército, hay videos de eso. Y hablan de enfrentamientos. Bueno, eso es verdaderamente monstruoso y eso pasa todo el día, todo el tiempo en México. O sea, dicen 100 muertos en Venezuela durante las protestas contra el presidente Maduro, allá los hay en un día. En un día, cada 20 minutos están asesinando a un mexicano. Yo digo, ¿eso legitimaría que aquí pasen cosas terribles? No, no lo legitimaría. Lo que yo digo es que son unos hipócritas, que son unos desvergonzados, que el país está en llamas, México, y que ahí no pasa nada. Porque su gobierno es un gobierno vendepatrias, porque ha entregado el petróleo, porque son unos traidores al pueblo, porque son unos corruptos, porque son ellos sí una pandilla de criminales. Lo he sostenido aquí, allá y en todos lados y lo doy con datos, además, con cifras, con pruebas, con argumentos. Además, tienes un coraje cívico poco frecuente, porque no todo el mundo se permite decir lo que tú estás diciendo y seguir en la palestra. Bueno, sí es una indignación. Mira, de repente, claro que te cansas, de repente, claro que dices, hijo, ¿por dónde le damos a este nivel de descomposición? Y ves la pobreza, y ves la desigualdad, y ves el cinismo de esta gente, y dices, no, 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 tengo que señalar, tengo que plantear, tengo que combatir, tengo que poner mi esfuerzo para que las cosas cambien en el país. Ojalá hubiese en México una asamblea constituyente, que seguro destituiría a Peña, que planteara recuperar la Constitución surgida de la Revolución de 1910, y recuperara todo lo que nos pertenece al pueblo y ha sido entregado al capital extranjero, que planteara un camino diferente para la gente donde nadie sufriera por carencias económicas. Creo que esa es una salida democrática que además permite resolver nuestras diferencias. Quienes vamos a la Asamblea no tenemos por qué pensar igual, pensamos diferente, y ahí discutimos de manera dura, pero de manera civilizada, cuál es el rumbo, y luego en un referéndum le preguntas a la gente si está de acuerdo o no en lo que acordaste en la Constitución, que es lo que van a hacer ustedes. ¿Cómo eso no va a ser democrático? ¿Cómo eso no va a ser una definición política en manos del pueblo, inclusive sin la participación de los partidos, que en todo el mundo tanto se critica que la participación de los partidos envilece las decisiones directas del pueblo? Bueno, aquí van a tener esa Asamblea con representación territorial y con representación sectorial que va a discutir esas cosas. Pues me parece que todo el mundo deberíamos decir bienvenido, me parece que todo el mundo debería decir no puede haber ni una agresión más, ni una violencia más, bajo ninguna circunstancia una persona quemada más, y vamos a discutir qué rumbo queremos dar a Venezuela, por mayoría decidámoslo, y luego lo que decidimos le preguntamos al pueblo si está de acuerdo. No, eso es lo que propone el presidente Maduro. Yo le pregunto a Donald Trump qué tiene eso de antidemocrático, lo reto a que lo haga en Estados Unidos, le digo a Peña Nieto que lo reto a que lo haga en México, le digo al presidente de Colombia, que es el otro lacayo en contra de la República Bolivariana de Venezuela, Santos, que lo haga en Colombia, que se atreva a poner en manos del pueblo la decisión del destino del país. No lo van a hacer, porque son totalmente traidores a sus pueblos. Esa jugada México-Colombia para intervenir en Venezuela, ¿cómo la ven ustedes? Mira, yo tengo la impresión, tenemos que reconocer que la campaña de mentiras en los medios es tan feroza. A mí hay gente que me dice oye Gerardo, si tú eres un agente respetable, eres un hombre honesto, eres un hombre consecuente, eres un hombre de principios, ¿por qué estás defendiendo a Venezuela? Si es una dictadura. Yo les digo, oigan, ¿han jugado elecciones? ¿Qué dictadura reconoce una derrota? Tiene casi dos tercios la derecha en la pasada elección del Congreso. Díganme, ¿dónde está la dictadura? Maduro ganó en una elección presidencial. El año que entra hay renovación de la presidencia de la República. Tienen el referéndum revocatorio. ¿De qué están hablando? Pero como los medios están mintiendo de manera permanente y sistemática, la gente piensa que efectivamente las cosas están muy mal en Venezuela, que es una dictadura, que hay una represión feroz. Y que, bueno, vi hoy en la reunión con el canciller Moncada cómo llega un grupo de jóvenes a tirar la reja de una zona de la aviación de las fuerzas aéreas venezolanas. Bueno, en México, si alguien se atreve a hacer eso, le meten tres tiros, pero seguro. O sea, ahí no, pero ni se justificaría. En México tú pones una barricada, lo que a ustedes le llaman guarimba, y no dura dos horas. Llega la represión, pero sin ninguna consideración. ¿Por qué? Pues porque son formas violentas, porque no estás planteando tu legítimo derecho de manifestación, tu legítimo derecho de reclamar estés equivocado o no, tu legítimo derecho de criticar un gobierno o expresar tu voz, sino lo que estás haciendo es provocar y generar una respuesta violenta. Mira, yo te voy a decir algo. Yo estuve, hay una edad para ser corresponsal de guerra, pero algunos se envician con eso y no se adaptan más a una vida normal y terminan ahí alcoholizado. No todos son Hemingway, ¿no? Que se pegó un tiro, por cierto. Que termina como terminó. Entonces, muy oportuno eso que dicen. Y yo nunca vi en ningún frente de guerra quemar vivo a un prisionero. No, no, eso es terrible. Jamás, seis frentes de guerra y no sé cuántos golpes he estado cubrir. Hay una edad para eso. Pero nunca vi quemar vivo a alguien. No, no, eso es una cobardía, es una canallada, es una... Es incalificable, es monstruoso, es inhumano. Tú no... ¿Cómo vas a odiar a... Además, de manera gratuita, porque son gente que ni conocen. ¿Cómo vas a prenderle fuego a alguien? Es medieval. Es verdaderamente terrible. No, yo no quiero ni pensar el sufrimiento de esa gente. ¿Y qué mueve a alguien a hacer algo así? Además, el otro intento de romper la barra, el cordón de seguridad, la reja mínima, en débil incluso, porque se suponía que no había necesidad de más, en una base aérea. Y de las fuerzas aéreas. Que además, está allí a unos pasos el comando nacional, es decir, la máxima autoridad de la aviación militar, es decir, de lo que fue tradicionalmente nuestra fuerza aérea. ¿En qué país tú te atreves a hacer eso y sales vivo? Bueno, yo te diría, exacto, yo te diría, a ver, Estados Unidos, ¿alguien podría hacer algo así en Estados Unidos? Hombre, yo saqué el mapa de México en 1830 diciendo, ¿quieren el muro? Pues que sea con este mapa y ya me estaban amenazando de que me iban a llevar detenido y ya estaba queriendo sacar una pistola a uno de los miembros de seguridad y estaba yo con una cartulincita pedón raíz. ¿Cuántos estados de Estados Unidos ahora pertenecían antes a México, por decir algo? Pues, por lo menos Arizona, Nuevo México, California, Texas, Nevada, Utah, o parte de Utah, parte de Washington, no, no, fue más de la mitad del territorio. Si Estados Unidos ha mantenido una vocación de rapaz, intervencionista, militarista, bueno, está en Afganistán, hoy, está en Irak, hoy, estuvo en Vietnam, estuvo en montones de países, de Asia, en América Latina tiene documentadas, no sé, casi 200 intervenciones militares, bueno, ¿quiénes se creen? ¿Qué les pasa? ¿No saben cuál es el perímetro de su frontera y de su país? No, los agravios contra México son verdaderamente terribles, son monstruosos, más de la mitad del territorio. Y ahora quieren construirnos un muro de 3 mil kilómetros y quieren que lo paguemos nosotros y al gobierno de Peña, con Peña ahí en la reunión del grupo de los 20 en su cara, Trump le dice y lo van a pagar, absolutamente lo van a pagar y Peña dice que no oyó, que no oyó, que no oyó y Videgaray dice que no lo dijo y hoy van a ir a discutir el Tratado de Libre Comercio en unos días más y lo único que van a hacer es vender más al país porque son unos entreguistas, porque no es cierto que estén presionados y que están confabulando contra Venezuela porque van a parar el muro, porque van a renegociar mejor el Tratado de Libre Comercio, porque van a tratar mejor a los migrantes, claro que no, Estados Unidos va a seguir el gobierno de Estados Unidos, va a seguir con su política absolutamente voraz y rapaz en contra nuestra si no los detenemos, lo único que pedimos es lo mismo que hoy dijo el canciller Moncala en la reunión con nosotros, es respeto, respeto, nosotros respetamos al pueblo de Estados Unidos, pedimos lo mismo para el pueblo mexicano, pedimos respeto a nuestra dignidad, pedimos, exigimos que se entienda que todos valemos lo mismo, a ver, hay gente que aquí han quemado viva porque es morena, todos valemos lo mismo, no vale nadie más por su color de piel, no vale nadie más porque tenga más dinero, es monstruoso que se siga pensando que un hombre vale más que una mujer o que alguien vale menos por su preferencia sexual o por su creencia o falta de creencia religiosa, es increíble que en pleno siglo XXI ese tipo de cosas sigan dominando la mente retorcida, enferma de gente, eso lo tenemos que cambiar, esa gente hay que mandarla a terapia, tenemos que curarla porque tampoco se trata de meterles un tiro, ni siquiera mandarlos a la cárcel, te trae un libro, una pequeña digresión, te trae un libro de Angela Davis, que personajote, sigue viva, a los 30, la nueva generación no saben quién es, esta mujer fue clave en la lucha por la igualdad de derechos entre afroamericanos y blancos en Estados Unidos y yo no había reflexionado que en nuestros países cuando eres preso político bueno pues te pueden mandar 20 años a la cárcel como preso político pues es esta naturaleza por luchar por un proceso de transformación pero en Estados Unidos te pueden inventar un delito que implica pena de muerte y te la aplican y te matan, saco y banzetti son un buen ejemplo de principios del siglo ese es otro que las nuevas generaciones no saben tampoco saben de quién es, pero investiguenlo investiguenlo y este es un librazo que escribió esta mujer a los 30 años porque poco antes de los 30 años le iban a condenar a muerte es un canto a la vida ella misma dice no, yo pensé cómo escribí una autobiografía a los 30 años pero lo que vivió en ese momento la importancia de la lucha la gente que conoció le tocó vivir el proceso del asesinato de Malcolm Epps de Martin Luther King se me escapa ahorita el nombre de otro hay un documental que ganó el Oscar que se llama No soy tu negro espléndido y habla de todos estos personajes y de esta época y de esta lucha y este hombre hoy dice Estados Unidos es un fracaso no logró la felicidad del pueblo el camino y el American Way of Life demostró que ese no es el camino y hoy estamos en una crisis severísima y siguen diciendo que el problema con nosotros es un problema racial y yo les digo que no yo soy un ser humano dice él no soy negro no soy afroamericano soy un ser humano y si alguien me ve con un problema él es el que tiene el problema yo no lo tengo esta mujer es parte de esa lucha y este libro es un librazo que te quise traer porque es un canto a la vida a la libertad al compromiso y bueno ahí cuentan todos estos linchamientos que más gente viva por crímenes de odio por verdaderas cosas increíbles para que las nuevas generaciones que les encanta ver Dossier recuerden este nombre y este rostro y es un personaje impresionantemente poderoso ah pero salió a la colación porque ella dice trae un prólogo de un etarra aquí está de un etarra sí que estuvo también como 12 años en la cárcel Arnaldo Otegi y él dice deberían desaparecer las cárceles también lo considera Angela Davis que es inhumano que es monstruoso que es terrible y yo creo que sí mira yo siempre he dicho que Enrique Peña Nieto hay que meterlo a la cárcel no yo creo que hay que mandarlo a hacer trabajo social que gane con el sudor ahora sí que gane con el sudor de su frente el pan que sirva a los demás que entienda que se vuelva humano que conozca el esfuerzo de tener que producir las cosas para que deje de lado esa conducta fascista que está convalidando en todo el linchamiento hacia Venezuela y ahí está el libro que con mucho cariño te lo traigo creo que vas a disfrutar me trajo unos recuerdos automáticos porque hablando de Malcom X y todo esto el maravilloso movimiento que había de teatro independiente y que hay felizmente en Uruguay también hubo alguna obra sobre Malcom X donde además los intentos de distraer a la opinión pública se vuelven un experimento en la propia platea porque veo dos personas que están a punto de caerse a golpes y digo pero esto me van a arruinar la obra de teatro ¿qué pasa aquí? y era que era la distracción mientras mataban a Malcom en el escenario eso es que fue lo que hicieron el teatro del galpón una institución genial ¿no? que fue lo que hicieron Malcom X o Malcom X como correctamente le dices en castellano este lo matan en un meeting ahí cuatro tíos cuántos tipos lo ejecutan imagínate estás en la platea y dices pero me van a arruinar esta obra de teatro ¿qué le pasa a estos locos? se van a pelear acá y todo el mundo se pone a ver ¿qué lío es este? y están matando en el escenario a Malcom que fue así que fue así terrible lo de Martin Luther King en un discurso también solo por tener un diferente color de piel ¿qué es lo que están haciendo estos tipos aquí? esta gente que está haciendo estos crímenes de odio bárbaro clasista fascista que tú pensarías que en pleno siglo XXI eso debería estar ya erradicado de cualquier pensamiento de un ser humano ¿tú te das cuenta que han roto vidrios y ha habido lo vi personalmente perforaciones de bala en el preescolar dentro de la base aérea que además es la sede del comando general de la aviación militar ¿en qué país del mundo tú intentas romper el perímetro y sales vivo? en ningún lado se toleraría yo fui cadete de una academia y me tocó hacer guardias en situaciones críticas porque en la fuerza aérea porque en Uruguay el duelo es legal y entonces dos personas que se dijeron más allá del color que se podía aceptar y se mandaron los padrinos no hubo reconciliación duelo a pistola en la pista de vuelo pero entonces todo el mundo quería entrar porque un duelo te imaginas es un hecho noticioso brutal sobre todo y son personajes políticos importantes y allá estábamos los cadetes tratando de mantener a raya a todos los periodistas y ahora hoy yo soy el periodista que querían meterse nada menos que en la academia de la fuerza aérea y por la fuerza y no la de la aérea sino del poder de querer informar y entonces tú dices bueno por esas casualidades también uno de los médicos del lance era el doctor Walter Martínez muy famoso allá y tú dices ¿qué diablos pasa? ¿por qué? hay lugares donde el honor lleva al extremo de que usted me ofendió y si no se retracta le manda a los padrinos parece arcaico ¿no? sí es pero aquí ahora embadurnan a quien sea y le arruinan la vida a través de los medios y nadie pone lo que hay que poner sobre el terreno para que se limpien las imágenes que están cultivadas por muchos años yo creo que está puesto con la convocatoria a la asamblea constituyente yo creo que ha sido porque lejos estaríamos aquí tu punto de vista es muy apreciado y darnos un diagnóstico de lo que estás viendo desde afuera aquí ahora que estás con nosotros mira yo sinceramente sinceramente pensé que la convocatoria al constituyente era un error yo dije se las van a ganar si acaba de pasar la elección del congreso de la asamblea nacional y casi tuvo dos tercios la derecha se las van a ganar yo dije es un error ya les puso el instrumento para que lo destituyan y cambien el rumbo el país un riesgo calculado pero tremendo un riesgo muy fuerte pero una vocación tiene que tener un coraje posívico para hacer eso una vocación democrática porque es que la gente decida que la gente decida y hoy queda claro que fue un acierto y hoy queda claro que yo no estoy diciendo oigan si van y provocan a los militares métanles de tiros no, no estoy diciendo eso creo que la asamblea va a hacer el espacio discusión y tan lo saben que están desesperados y que quisieron sabotear el como le llaman ustedes cuando se hace un simulacro no le llaman simulacro así, sí, bueno es un ensayo es un ensayo el ensayo de la elección la quisieron sabotear con su supuesta consulta o su consulta no la descalifico lo que es increíble es el resultado que dicen pero bueno quemaron todo ahora queman todo queman hasta sus testimonios de los que votaron bueno qué cultura piromaniaca lo está dominando este me parece que la asamblea es una buena salida quedó claro que es una buena salida y ahí se va a decidir y se va a marcar desde afuera ¿cómo lo ven desde tu perspectiva? no, desde afuera desde afuera hay que luchar muy duro yo tengo todo el tiempo que estar tratando de explicarle a la gente lo que está pasando ni siquiera se entiende lo que es la asamblea constituyente el gobierno de Estados Unidos dice es antidemocrático va a haber sanciones si hacen la asamblea bueno es el mundo al revés es el mundo al revés el sistema de Estados Unidos no le puede dar lecciones a nadie han hecho fraude Algor se lo hicieron bueno en la elección de Kennedy yo hoy comentaba otra vez en la reunión la de Bush se la robó su hermano que eran los votos que necesitaban para el colegio electoral porque ni siquiera pueden votar directo es una votación indirecta es indirecto y se robaron en la Florida y en la Florida estaba su hermanito de gobernador a los negros no lo dejaron la policía no lo dejaba salir a votar a los que se suponía que estaban en contra del partido republicano tampoco eso fue un descaro absoluto si fue un robo además el que elige es un colegio electoral ni siquiera es un voto directo no es indirecto puedes tener mayoría de votos y perder y perder que es lo que le pasó por cierto a Hillary frente a Trump solo por citar un ejemplo y que fue en beneficio de Kennedy por cierto yo hoy comentaba que leí un libro que se llama todavía no lo termino es un tabicón como de mil y pico de páginas que se llama Los mil días de Kennedy y hay un Schlesinger que fue cercano que fue cercano colaborador de él desnuda la intervención contra Cuba primero la parte económica luego la intervención militar y luego el fracaso de la intervención militar entonces otra vez el bloqueo económico que al día de hoy perdura entonces dicen pobres venezolanos están con dificultades y a Cuba no le permite entrar a un mejoral son unos hipócritas mejoral que en Venezuela se llamaba cafénol que se llama mejoral que es ácido acetil salicílico era mejor mejora mejoral en Venezuela se llama cafénol ese era el anuncio eso era lo que yo leía de pantalón corto cuando me interesaba todo en la segunda guerra ese era el anuncio mejor mejora mejoral en México entonces es de una hipocresía bárbara y está documentado sus intervenciones está documentada la ofensiva y es evidente hacia donde van y otra vez ustedes decían una serie democrática como se ve en México no se ve no se ve hay que explicarlo hay que insistir hay que comunicar hay que subir la información a las redes yo ayer hice una le llamo videocolumna unas cosas que hago en SDP sobre lo que nos comentaron en el Consejo Nacional Electoral de cómo se va a hacer la elección y todas estas cosas hoy quise hacer un video antes de la reunión en Cancillería de hecho lo hice pero el internet batallé mucho ahí en el hotel y ya no lo pude enviar ahora en la noche terminando el programa seguro llegaré todavía a hacer esa comunicación y enviarla para que se publique el fin de semana y es el esfuerzo que yo hago que yo aporto para tratar de ayudar a que se entienda lo que verdaderamente está pasando en Venezuela lo apreciamos muchísimo y no es ninguna poca cosa como hay que hacer justicia a honor a quien honor merece tú has realmente has quebrado muchas lanzas por los buenos procesos y por la justicia social en la patria grande no yo no agradezco mucho el comentario pero yo te quiero decir que tu punto de vista es excepcional y es el momento dada la enorme audiencia que tenemos que nos cubre bueno por decirte algo yo he recibido cartas donde no llegan los satélites llega la internet que antes era un secreto militar yo he recibido cartas de la universidad de Osaka en Japón yo jamás me imaginé que este programa lo iba a estar viendo alguien que tenía castellano allá así que este es el momento de que pongas la carne en el asador paréntesis ese hermoso modelo de chaqueta que me recuerda al estado plurinacional de Bolivia y al gran compañero Evo Morales ¿de dónde viene esto? de ahí fíjate que es una anécdota bueno paréntesis ahí yo en una de las visitas que hice a Bolivia fui con Beatriz Caneo Patiño que ya murió hace un año era quien le hacía los sacos al presidente Morales y entonces yo le dije hágame uno y me dijo no, no ustedes son para el presidente bueno pero uno parecido no, no, no se puede entonces yo soy muy insistente y al final logré que me hiciera algunos y bueno fueron hasta polémica en la Cámara de Diputados que es un absurdo no había más nada de qué hablar no, había cosas muy importantes y las hablábamos pero como me molestaban por todo un día llevé un traje así que es rojo porque un día le dije yo quiero que me hagas uno rojo así que los vivos estos son aguayos son tejidos de más de 100 años yo corrijo no es que no había más nada que hablar sino que acaso no había nada más importante de qué hablar eso hombre y entonces me hizo uno rojo pero era así como le decimos nosotros en México como de padrote así entonces te alzas el cuello así como vampiro y así va con una de cuello negro hasta acá y un diputado de derecha panista ya ese traje le dije ¿qué te pasa? es de la diseñadora Beatriz Caneo Patiño total un absurdo al rato vuelve a pedir la palabra dice hablé con Beatriz Caneo Patiño y dice que es falso que ella no viste payaso le dije por eso porque tú querías un traje y a ti no te lo iba a hacer nunca por eso te dijo que no viste payaso en fin que sí son son sacos muy bonitos de lana de alpaca que hicieron toda una Evo el presidente Morales tiene unos preciosos realmente bellos a mí me gustan mucho tengo algunas chaquetas de ese estilo pero no pretenden llegar a esa firma oye pero fíjate esto la patria grande sigue siendo una realidad la patria grande claro estamos hablando como si hubiéramos jugado en primaria juntos a la metra o a la canica como le quieras llamar y uno habla en el sentido de patria grande y se mantiene todavía por más que han tratado de dividirnos hay como un revival de esto ese es el esa es una de las razones perdón por el anglicismo hay un renacimiento vamos a hacerle honor esa es una de las razones de por qué atacan con tanta ferocidad a Venezuela los tiene preocupados esto claro porque el comandante Hugo Chávez hizo una labor extraordinaria bolivariana verdaderamente bueno porque en la OEA son derrotados por la labor que hizo el presidente Chávez con todos los países hermanos con apoyo con generosidad con política verdaderamente de hermandad y la gente es bien agradecida y entonces no han podido en la OEA fracaso y fracaso y fracaso Videgaray se llevó a reunir en México en Cancún a la OEA y volvieron a fracasar y seguirán fracasando porque efectivamente se ha ido sembrando la idea de construir en América Latina el renacimiento de la patria grande que es a lo que debemos apostar porque si nuestros países por sí mismos son México es efectivamente como hoy lo dijo otra vez el canciller Moncada un gigante la décimo tercera economía del mundo mal manejado bien manejado sería las primeras cinco como ya lo he compartido aquí y volteando hacia la patria grande seríamos una potencia y una potencia quiere decir otra vez además podríamos complementarnos perfecto claro absolutamente absolutamente mira que tragedia en México entregan a las transnacionales petroleras el petróleo diciendo que ya no hay petróleo y acaban de descubrir un yacimiento descubrir ya estaba Témex lo había documentado que es tan importante como el que hubo en los años 70 con el gobierno López Portillo yacimiento importantísimo y está entregado a una empresa transnacional son unos vendepatrias hombre es una canallada que haya 50 millones de mexicanos ganando un dólar al día teniendo una de las riquezas más importantes del mundo 50 millones de mexicanos ganando un dólar al día hombre es monstruoso y 16 mexicanos como lo hemos compartido concentran 143 mil millones de dólares es infame hay una marca en México Bimbo y acaba de morir su dueño Cervirge no se llevó ni un dólar no se llevó producen gancitos y pan comercial de producción industrial pues no se llevó ni un gancito a la tumba no se llevó nada o sea es un despropósito esas acumulaciones de riqueza verdaderamente es infame y luego ves políticos como Felipe González haciendo negocios también metidos infame Felipe González cuando no era nada de lo que es ahora yo me lo encontré cubriendo conflictos en Centroamérica por ahí cubriéndolos yo él estaba circunstancialmente en una capital con su guayaberita solo sin escolta sin asistentes hola Walter ¿quieres que te declare? y llega al poder vengo del frente polisario de estar allá cuatro mil kilómetros dentro del Sáhara y digo voy a entrevistar a Felipe a ver que habla de esto y le echo la guardia ocho horas dije ah ahora no me conoces ¿no? esperé ocho horas en la puerta del partido la sede del partido porque ni me autorizó entrar y entonces le tuve que clavar el micrófono entre la carrocería y la puerta porque se iba sin saludarme siquiera y no pudo cerrar ahora si no te acuerdas ¿no? de cuando decías Walter quieres que te declare ¿no? ¿quién te ha visto y quién te ve? que increíble chico y se venía aquí tengo la foto que la mostré estas noches en el en el SEM de Acción Democrática donde venía a buscar el chequecito para ayudar a la campaña ¿no? y ahora ¿quién te ha visto y quién te ve? es supersónico ¿no? y sobre todo fíjate eso demuestra su nula calidad moral pero lo más grave además del partido de los trabajadores ese es el tema pero por Dios eso es como ligar con ruedas de molino eso es hombre un tipo que se dice de izquierda y que se dedica a los negocios y que se dedica a hacer lobby y que se dedica a legitimar atropellos y linchamientos y triangulando con sus amiguetes de por acá hombre es bueno es amigo de Slim y es ahí más bien le decimos nosotros gato de Angora le decimos en México a quienes son así sirvientes elegantes de los que concentran la riqueza de México y del mundo pues son ocho hombres los que concentran más de la mitad de la riqueza de la humanidad y gente como Felipe González son sus lacayos hombre porque por más dinero que les den es poco y a la vez es demasiado porque para qué quieren eso para qué quieren hoteles aquí hoteles allá hay casas aquí casas allá que te vas a llevar si no una labor bien cumplida que te haga vivir se debe la vida de tal suerte que viva que de la muerte quien decía que yo así está efectivamente hay una carencia de líderes hay una carencia de líderes y un envilecimiento por este capitalismo feroz que ha metido en la gente que el dios es el dinero el dios no es la escala de valores se alteró solo es el dinero la sede trascendencia del caballero español que hemos heredado todo perdido se ha preservado aquí pero allá no todo perdido y yo creo que nosotros tenemos que rescatar y tenemos que hacer que lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y en armonía con el planeta eso tenemos que hacer un sistema económico que vaya encaminado a que la gente nadie sufra por carencias económicas y construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad un sistema que genera eso gente que manda viva otra gente eso es ahí hay una señal de alarma bestial de que algo está muy mal está podrido está equivocado eso tiene que desaparecer ¿a qué atribuye esto a los medios de comunicación mal usados? es todo eso es todo eso son estos intereses los medios masivos que son brutales armas son estos intereses económicos porque deriva en racismo y clasismo si el que vale es el que tiene dinero si el que no vale es el pobre si el que no vale es el moreno si el que no vale es el que piensa diferente puedes hacer lo que sea es toda esta idea que hubo por ejemplo contra todo el continente africano de que eran seres bueno con América con México cuando llegaron a la conquista era la discusión si los indígenas tenían alma o no si eran seres humanos o no bueno es esto mismo pero traído al siglo XXI que eso se dijera en el siglo XVI se entiende no se justifica no se justifica pero se entiende pero que se diga en pleno siglo XXI es increíble increíble ¿cómo ven el proceso que estamos viviendo con todas las contras internas y externas desde tu punto de vista y desde tu habitual ubicación geopolítica? bueno lo veo con simpatía y con preocupación es un momento delicadísimo es un momento es una oportunidad por un lado y un privilegio estar aquí en este momento atestiguando un acontecimiento tan tan aniversario de Chávez además hoy 63 años se cumpliría el comandante Hugo Chávez este que hombre más excepcional y convencido convencido de que lo lo mataron cada vez se contale yo recuerdo una carta y la he citado acá soy el doctor fulano de tal jefe de la cátedra tal de la facultad de medicina de la universidad tal de en Estados Unidos dos apellidos hispanos lo que tiene Chávez puede haber sido inducido no dijo puede haber sido prácticamente lo afirmó por micropartículas radioactivas de alta densidad ¿cómo se hace eso? bueno con una inyección o con la comida eso es si esa es una tesis que se ha manejado mucho en 40 años ya no lo veremos nosotros pero saldrá algún libro acreditando que fue así seguramente y yo espero también que en 40 años sea algún libro que diga que la revolución bolivariana triunfó a pesar de todo el acoso apostarle al pueblo es lo correcto apostar a la conciencia al valor a la dignidad de la gente es lo correcto yo no hay más camino para la salvación solo el pueblo puede salvar al pueblo solo la organización popular y la participación de la gente es el camino correcto y es la apuesta necesaria otra vez vuelvo a Juárez somos empecinadamente optimistas en eso pues más nos vale vuelvo a Juárez bueno Juárez dos años y medio gobernó Maximiliano que era un Habsburgo impuesto por el ejército más poderoso del mundo en su momento el ejército francés y Juárez perseveró en la claridad de que eso no se podía sostener la resistencia del pueblo se ganó una batalla a las 5 de mayo te leía afuera del aire hace rato una parte donde dice el general Ignacio Zaragoza que ganó esa batalla que es una celebración muy importante en México el 5 de mayo le dice a los mexicanos vamos a combatir contra los soldados más del ejército más poderoso del mundo el primer ejército del mundo pero ustedes son los primeros mexicanos de la patria que les quieren arrebatar y les digo que vamos a alcanzar la victoria y la alcanzan para sorpresa el ejército francés que tuvo que retrasar un año la toma de México y luego con la tenacidad de Juárez y el apoyo del pueblo de México en guerrilla finalmente fue derrotado al imperio lo que parecía imposible y se restauró la república viene a cuento porque Juárez apostó a dos cosas a los principios a la importancia de la causa republicana y de la independencia y la soberanía nacional y al pueblo de México y a su pueblo que sabía que iba a acabar respondiendo y sobre todo venciendo en una adversidad que parecía imposible de superar y ahí dice en este libro que no hay pueblo que pueda ser esclavizado si este no quiere someterse yo creo que es una apuesta correcta la del presidente Maduro la de la revolución bolivariana y este domingo espero que haya una participación muy importante del pueblo venezolano en la definición de su asamblea constituyente yo hice unos cuantos recorridos vi los ensayos y tengo la sensación de que va a ser una participación masiva esperemos que así sea el ensayo fue me decían que hubo casillas todavía en la madrugada que seguían abiertas yo pues me toca como parte de los invitados al acompañamiento testimoniar háblanos de ese papel que significa un invitado que va a ser el acompañamiento nos quedan tres minutos lo que venimos es a ver lo que está pasando y a decir en nuestros países lo que vimos y lo que está sucediendo ese es el compromiso nos dicen nos dice la presidenta del CNE con toda franqueza no les digo que digan nada que nos favorezca no, no digan lo que vieron digan lo que están testimoneando digan lo que observaron ni más ni menos Jimmy Carter que ha participado yo creo que mínimo en 200 elecciones ha sostenido que el sistema electoral venezolano es de los mejores del mundo yo la versión que tuve cuando estuvo acá dijo es el mejor sistema electoral del mundo lo dijo Jimmy Carter Jimmy Carter que además tiene el código de honor del oficial de la armada y todo lo que tú quieras y expresidente de Estados Unidos y que no tenía como dice usted el que tuvo el botón nuclear en sus manos y que tiene formación de un oficial de la armada y que además después de que salió de la presidencia de Estados Unidos se dedicó a observar en todo el mundo procesos electorales entonces si dijo eso ¿cómo puede decir la derecha? yo dije pero de verdad dijo eso el mejor sistema electoral de los que yo he conocido el mejor del mundo yo creo que lo es también y si lo digo en México nos atacan diciendo que queremos hacer de México Venezuela y que queremos incendiar el país y que queremos un destrozo y que queremos una dictadura son unos desvergonzados son unos desvergonzados bueno yo me siento muy muy orgulloso de haber tenido aquí y te agradezco además este presente para recordar mis tiempos de militancia ya civil otra vez porque Ángela Davis es toda una etapa ¿no? que no todos los estadounidenses quieren recordar es una gigante una giganta una giganta y además era la época de las Panteras Negras ese es el partido de las Panteras Negras bueno el cruel Cronos nos ha dejado sin más espacio para diálogo mi querido Gerardo Fernández Noroña yo quiero decirte que me siento muy honrado de tener otra vez aquí y prohibido pasar por Venezuela y no venir a dos en cuanto estemos por supuesto al mando como productor y conductor del mismo muchas gracias un gustazo llévate el más fraterno de los saludos nosotros defendemos el concepto de patria grande exacto lo compartimos plenamente y eso va desde México hasta la Patagonia exacto y si me apuras también un poco hasta las Malvinas que estuve allá también exacto bueno el honor y el agradecimiento es mío un orgullo estar aquí compartiendo contigo y como siempre muy generoso con tus comentarios hacia mi personal lo cual te lo agradezco como verás aquí estamos viendo unas situaciones muy fluidas no nos aburrimos nunca así que emociones fuertes sí dejemos acá esto porque Cronos nos llegó por delante donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana porque es heredero de aquel TVN 5 de la Charnica del Cerro Marín donde comenzamos allá por 1971 finaliza aquí Dossier el decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez su productor y conductor disponga usted de las cámaras señor director de la charnica